¡Hola mis amores! Hoy tenemos nuestra clase de artes y hoy vamos a hacer algo muy chévere. Necesitamos una regla, necesitamos una hoja blanca, necesitamos pomi naranja, un retacito, no es necesario que esté nuevo, una hojita naranja, cartulina negra, tijeras, un marcador negro y un esfero o un marcador de otro color con el que podamos marcar sobre la cartulina. Podemos usar tarritos de las papitas Pringles que tanto nos gustan o podemos hacer uso de estos tubitos de papel higiénico. ¿Cuál es la ventaja de este tarrito? Que ya tiene la parte de abajo y tiene una tapita. A esta tendríamos que ponerle una cartulina en la parte de abajo. Necesitamos pegante o silicona caliente y un retacito de tela. Si la tiene en roja sería mucho mejor. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar según nuestro libro y vamos a hacer un pingüino. ¿Listos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestra regla, le vamos a retirar la tapa y para poder usar este tarrito lo primero que hacemos es comernos las papitas. Luego lo limpiamos por dentro con una servilleta que no le quede ningún rastro de las papitas. Le vamos a retirar la tapa que la vamos a dejar a un lado y lo primero que vamos a hacer es que vamos a medir de esta parte de abajo de la cosita gris hasta acá. ¿Listo? Vamos a medir. Entonces, acá, 0 a 8. ¿Listo? Ahora, vamos a retirar estas cositas a un lado por el momento y vamos a hacer nuestra cartulina negra y vamos a marcar eso. Entonces, nos ayudamos con este guardecito y marcamos hasta... Entonces, acá tenemos que hacer diferentes marcas para que nos quede recto y no nos vaya a quedar disparejo. Listo. Súper bien. Entonces, aquí ya podemos hacer el doblez o lo cortamos con ayuda de los papis para que nos quede recto. Así nos quedaría algo así. ¿Listos? También tenemos que cuando ya esté totalmente cortada, midamos para rodear el tarrito. Entonces, en este caso yo ya lo había recortado y lo pego de esta manera. Tengo que mirar de que no me va a quedar muy largo. Entonces, miro hasta donde debe llegar un poquito para poderlo pegar y que no se vaya a ver el color de nuestro tarrito. ¿Listo? Este es el primer paso. El segundo que vamos a hacer, en este caso, sería nuestra ajita blanca. De igual manera, acá tenemos que medir para poder hacerle la barriguita. Entonces, si tienen una hojita blanca o cartelina blanca, estaría bien. Tomamos nuestra regla y medimos el tamaño de donde debe estar la barriguita. Más o menos debe llegar acá, como a la mitad. Medimos aquí y acá. Y tiene más o menos cuatro. Acá vamos a marcarlos también. Colocamos desde cuatro hacia arriba. Y a partir de esta rejita podemos hacer una U. Entonces, para saber más o menos cuánto es la U, vamos a medir cuánto puede ser la barriguita. Yo creo que desde tres estaría bien. ¿Listo? Entonces, lo colocamos. Listo. Y acá, hacemos una U. ¿Listos? ¿Por qué tenemos que hacer una U? Porque esa va a ser la barriguita de nuestro pingüín. Entonces, yo sé que a ustedes les va a quedar más bonita. ¿Listos? La recortamos y la pegamos por el otro costado para que no se note lo que rayamos. O lo podemos hacer con un lapicito para después borrar. Entonces, yo ya tengo lista mi barriguita. Entonces, la coloco junto a mi patulina negra porque tengo que armar todo el pingüino. Luego, vamos a mirar y el espacio que necesitamos para los ojitos. Entonces, ya dijimos que de la mitad hacia abajo hacíamos la barriguita. Ahora, tenemos que tomar de la parte superior hasta acá. Entonces, vamos a hacerlo más o menos de dos centímetros. Entonces, aquí medimos dos centímetros. Dos centímetros. Y ya sabemos que la barriguita tiene de ancho tres, ¿cierto? Ah, no, se tiene un poquito más. La decimos como de tres y medio. Entonces, acá la podemos medir igual de tres y medio. Para que los ojitos nos queden iguales. Y acá tenemos que hacer como dos montañitas. Acá una y acá la otra. ¿Listos? O una M, miren. Y la vamos a recortar. Entonces, la recortamos. Yo la había recortado, miren. Y le dibujé dos circulitos negros. Entonces, la dejamos acá. Estos van a ser nuestros ojitos. Ahora, vamos a tomar nuestro foamy naranja. O, si quieren, su papel y gris naranja. Y vamos a recortar primero un pico. Aunque se lo podríamos recortar de últimas. Aquí podemos tomar las esquivitas. Esta esquivita, por ejemplo. Para hacer las paticas del pingüino. Entonces, ¿cómo las hacemos? Acá hacemos esto. Vamos a hacer como unos triangulitos. Para hacer la patica de nuestro pingüino. Que nos quede muy bonita esa patica de ese pingüino. Y la recortamos. ¿Listos? Y cuando hagamos una, podemos usar la de molde. Entonces, yo ya tenía esta patica de pingüino. Una patica de pingüino. Y dos paticas de pingüino. ¿Listos? Aquí usamos el retardo de la tela. Y vamos a mirar qué tan largo es el tarrito que estamos usando. Miramos, más o menos. Nos tiene que sobrar un poquito de tela. Entonces, si cortamos hasta aquí. Hasta esta medida. Está bien. Para poder hacerle el moñito. Y que nos queden unas cuerditas sueltas. Como nuestro pingüino de libro. Miren. ¿Listos? Aquí lo recortamos. No tan ancha. Puede ser de un centímetro. Entonces, si quieren pueden usar la regla. Y lo miden de un centímetro. Y recortamos ese pedacito de tela. Yo ya lo había hecho para que fuera más rápido. ¡Tarán! Aquí está. Y después, tenemos que hacer las alitas de nuestro pingüino. Aquí, de nuevo. Tomamos nuestra cartulina negra. Y con el color blanco. Con el color que ustedes tengan para marcar que vean en la cartulina. Van a usar los bordes. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar aquí esta parte superior cuadrada. Entonces, ahí vamos a medir. Más o menos. Según el tarrito. Esta puede ser de dos centímetros. Entonces, dos centímetros acá. No sé si alcanzan a ver esa pequeña marca. ¿Sí? Listo. Y ahora bajamos. Porque acá tiene que ir en curvita. Miren. En curva. Entonces, si ven. Una curvita. De aquí abajo. Hasta arriba. Acá tiene que quedarnos rectos, pero acá abajo en una curvita. La recortamos. Y con esta hacemos el molde de nuestra otra alita. Entonces, ya nos quedaría así. ¿Listo? Súper bien. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de la silicona caliente o del colgón para empezar a hacer nuestro pingüino. Entonces, ¿se nos olvida algo importante? Tenemos los ojos, la barriga, las patitas, las alitas. ¿Y a ese pingüino le falta algo? El pico. Entonces, acá tenemos que mirar con los ojitos, más o menos, cómo podríamos hacer un pico. Calculamos, o le pedimos ayuda de los papás para que nos ayuden, nos digan cómo se debe hacer. Y lo recorta. ¿Listo? Y acá está. ¡Tarán! Preparado nuestro pico. Entonces, más o menos, nuestro pingüino ya tiene forma. Miren. Esta es la bufandita. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar que la silicona esté caliente. Listo, ya tenemos la silicona caliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una rayita. Con cuidado. ¿Te vas a quemar? No. Por eso estas cosas tú no las puedes hacer con silicona caliente. ¿Bueno? Pero yo vi que Santi sí lo hizo. Pero Santi estaba con los papitos y él tiene mucho cuidado. Él es muy cuidado. Entonces, aquí empezamos a pegar nuestra cartulina. No es necesario colocarle silicona a todo el carrito. Pero le vamos a colocar acá un pedacito acá. Mira, ¿sí ves? Y lo tenemos que pegar acá. ¡Guau! Ya quedó forrado todo negro. ¡Guau! ¿Listo? Mira. Mira, negro. Negro. Ahora, ¿qué crees que falta? Ponerle... Con todo lo que tenemos acá. Ponerle la barriga. La barriga, muy bien. Pues la barriga se la vamos a poner acá. ¡Sí! Y con listas y voy a hacer un poquito de pegante porque... Transparente. Sí, transparente. ¿Te acuerdas que Ipo no nos creía que era pegante? No, él se lo quería comer. Sí. Entonces le colocamos un poquito y vamos mirando donde le estamos pegando. Recuerden que no le podemos colocar mucho colbón porque al ser una hoja se arruga. Entonces no se va a ver tan bonito. Con pegastique. También, muy bien. Con pegastique. A ti te encanta el pegastique. Ahora, ¿qué le colocamos? ¡Eh! Los ojitos. Listo. Entonces los ojitos se los vamos a poner también con colbón. Acá. Entonces ya sabemos que es un poquito, ¿cierto? Sí. Porque se empieza a arrugar y la de las esquinas nos queda arrugadita. Entonces lo colocamos con cuidado. Mira, la propia no me dio bien y le colocó colbón en la mitad de los ojos. ¡No! Así no. Pero cuando se seque ya no se nota porque el colbón es transparente. Muy bien. Entonces acá tenemos los ojitos. Ahora. No tiene pico. El pico, como si lo tenemos con foamy, lo pegamos con silicón. Entonces le ponemos aquí un puntito. Chiquito. Con cuidado te quemas. Y le ponemos el pico. ¿Está muy caliente? Sí, está muy caliente. Mira. Sí, ya tiene forma de pingüino. Le faltan las paticas. ¿Las paticas? Muy bien. Sí. Le voy a poner acá silicona. Un poquito. Y vamos a ponerle las paticas. Mira. Así. Hacia arriba. Como si estuviera sentado. ¿Ah, sí? Porque está sentado. Sí. Como si estuviera sentado. ¡Qué cool! Y ahora la otra patica. ¿Cierto? ¿No le podemos dejar solo una patica? No, porque si no, no puede caminar. ¿Listo? Y se la colocamos para así arriba. Con cuidado cuando nos vamos a quemar con la silicona. Entonces este pedacito lo hacen los papás. Ellos también con mucho cuidado porque se pueden quemar y esa no es la idea. ¡Guau! ¡Qué súper! Me gusta. Mucho. Y ahora esto. Mira. Nos queda esto y esto. ¡Ay! Las alas y la bufanda. Listo. Pero entonces acá tenemos un truco. Imagínate que para poderlas pegar tenemos que hacerles un doblez. ¿Dónde está mi regla? De un centímetro. ¿Listo? ¿Qué? ¿Un metro? Un centímetro. Mira. ¿Un centímetro? Aquí marcamos. ¿Hasta dónde está el uno? ¿Dónde está el uno, amigos? ¿Dónde está el uno? Y ahí tenemos que doblar. ¿Para qué? Para que las alitas queden hacia afuera. ¡Ah! Se me cayó. Vamos a hacerlo con la otra. Y yo lo recojo. Perdón. Salió a volar esa. Está muy volando. Sí. Tiene el pingüino. Muy bien. Salió volando así en el pingüino. Listo. Entonces acá tenemos la otra elita. Listo. ¿Y cómo las pegamos? ¿Las pegamos así? ¿O así? ¿Tú qué dices? Así me gustan a mí. ¿Sí? ¿Y las pego ahí arriba o las pego aquí abajo? No. Así abajito. Porque ellos tienen los brazos así para abajo. Muy bien. Entonces acá tenemos que mirar. Mira el del libro. En el libro está. En el libro está. No, pero está escribiendo. Pero debe estar. Mira, si ves ese, mira ahí, ¿sí ves? Ah, muy bien. Está como cerca de la barriga un poquito. Listo. Entonces acá medimos. Como por acá, ¿sí? Sí. Con silicona. Es que lo pego con silicona. Otra vez se fue al ala. Esa ala quiere volar sin el pingüino. Quiere volar sin la profe. Cuidado, ¿te quemas? No, mira. Ya la pegamos con cuidado. Mira. Ay, sí, mira. Esa ala. Y ahora le tenemos que poner la otra por acá, ¿sí? Un poquito más para allá. ¿Para acá? Sí, ahí. Eso sí. Está quedando lindo mi tarro. ¿Y para qué le vas a usar? Voy a guardar. Voy a guardar unas monedas. Ah, muy bien. ¿Vas a ahorrar en tu tarrito, pingüino? Sí, puedo ahorrarle unas monedas que tú me das. Eso está muy bien, que ahorres. Como no me las gasto todas completas, lo que me queda de sobra, yo lo puedo guardar ahí. Uy, sí. ¿Lista? Espera, porque tengo que desconectar esta máquina antes de que nos quememos. Antes de que ella me queme, porque tú no la vas a tocar. ¿Lista? Entonces mira. ¡Guau! ¡Qué cool! Y, pero falta algo. La fufanda. ¿La qué? Fufanda. ¿La bufanda? La fufanda. La fufanda. Sí, amigos, la fufanda le falta. La bu. Repite conmigo. Bu. Bu. Fan. Fan. Da. Da. Bufanda. Fufanda. Bueno, ¿y en dónde la lleva él? Debajo del pico. Muy bien. Y podría en el pescuezo. En el pescuezo, sí. Es que a veces habla todo raro. Ay, pero este pingüino nos va a quedar... Bueno, nos toca tener mucho cuidado para colocarle la bufanda. ¿Queda muy cortita? No, es que el pico no lo podemos tapar. Mira. Nos toca colocarlo debajo del pico. Pero ese es que no lo podemos pegar completo. Mira. ¿Sí ves? Ah, sí, porque si no le quitas el aire y no puedes respirar. Muy bien. Pues acá. Ah, sí, ya la vi. Ya la veo. Con cuidado. Si ellos colocan la bufanda de color roja, se debe ver más lindo. Sí, se debe ver más cool. Bueno, nosotros no teníamos solo rojo, entonces nos hicimos una con unas florecitas. Un retacito que teníamos ahí. Y acá le hacemos un nudito. ¿Y ya? De pronto se ve muy femenino. ¿Por qué? Porque tiene flores de la bufanda, son para las niñas. No. Si a ti te gustan las flores, ¿eres niña? No. Ah, pues si no eres una niña. No pasa nada. Entonces aquí le hacemos el nudito a la bufandita. Mira. Se la vamos a correr al ladito para que se le vea la carita a nuestro pingüen. Entonces aquí se la corremos con cuidado, porque el nudo le quedó muy en la carita. ¿Listo? O también a veces le hacen un corbatín. Sí, también un corbatín, pero el de nosotros va a tener una bufanda. ¿Por qué? Porque se parece a papá conectado. Exacto. Entonces aquí ya tenemos nuestro... Nuestro pingüino de papá conectado. Muy bien. Entonces acá le corremos un poquito la bufanda. Se la podemos colocar aquí sobre este bracito. Con cuidado. Y si queremos se la podemos pegar de una vez con la silicona para que quede bien pegadita, bien fijada. No, yo no quiero que se la peguen, porque después yo de pronto le quiero hacer un corbatín. Bueno, entonces ahí se lo dejamos así, con mucho cuidado. Acá, mira. Y acá puedes ya guardar tus monedas con la tapita. Dame mi pingüinito. Ay, no lo puedo coger. Ahorita te lo llevas. Amigos, miren mi pingüino. Quedó lindo. Y le hice a este tigre a Ipo. Ay, qué lindo. Está muy cool. Y este lo hice con un tarrito más grande, mira. Ah, para eso estabas guardando los tarros. Sí. Y los rollos de la cocina. También, porque también con eso se pueden hacer figuritas. ¿Qué te parece si...? Para reciclar. Sí, ¿qué te parece si los niños hacen su pingüino y nos muestran qué animal hicieron ellos aparte? Ah, ¿podemos hacer otro animal? Claro, se pueden hacer elefantes, búhos, jirafas. Hay una gran cantidad de animales que podemos hacer con estos tarritos para conservarlos en casa. Y aquí podemos guardar nuestros colores, mira. ¿Colores? Mira. Y con tapa no se nos van a perder jamás. Muy bien. Ajá, ajá. ¡Tarán! Y así todo lo tenemos organizado. ¡Tarán, tarán, tarán! Muy bien. Entonces, yo ya me despido, Monqui. Si quieres, puedes ir a jugar con tu pingüino. Y le dices a Ipo que le tengo su tigrecito. ¡Gracias! ¡Bye, amigos! ¡Los quiero! Besitos.